¡Mierda! Pero que me la pele no significa que me parezca mal. Significa que me la pela. Es decir, que aunque hoy escojan a Madrid y se dé olímpica, los problemas que tenemos los que vivimos en Madrid van a seguir siendo los mismos. Los problemas de los españoles seguirán siendo exactamente los mismos, solo que además en 2020 tendremos unas olimpiadas que eso está muy bien porque se llena la ciudad de gente guapa, deportista, todo muy bien. Pero lo que no quisiera, y es que me huelo que la cosa va un poco por ahí, es que la candidatura olímpica se convierta en una cortina de humo que sirva para tapar los problemas generados por el gobierno del PP y también el del PSOE y en general por todos los gobiernos que hemos tenido estos años de dislate absoluto. Es decir, que si queremos hacer unas olimpiadas para aprovechar unas instalaciones que quizás no deberíamos haber hecho, que esa es otra, me parece bien. Pero que eso no nos despiste porque seguimos teniendo problemas muy importantes que resolver en estos próximos años. Por ejemplo, el de la sanidad pública, que debe seguir siendo pública y si esta gente, los mismos que se sienten tan patriotas a la hora de defender Madrid como sede olímpica, quieren desmantelar. Es bien curioso, ¿no? Porque hay una sanidad que es de lo poco que podemos presumir los españoles por el mundo y estos mismos patriotas que presumen de olimpismo y de espíritu olímpico quieren desmantelarla. Bueno, la sanidad está ahí y eso no se nos puede olvidar. Hay que defenderla como sea y la educación pública exactamente igual. Estos son los dos temas que a mí más me preocupan como persona que vive en Madrid. Y luego, si además nos hacen sede olímpica, bienvenido sea. También diré que el hecho de que Madrid sea escogida sede olímpica no es un premio a la gestión del PP. Es un premio a Madrid, todo Madrid. No es un premio para la señora Ana Botella o para Alberto Ruiz Gallardón o para un partido en concreto. Sencillamente es un premio a Madrid por ser tan bonita y tener tan buen clima. ¿Vale? Dichas estas dos cosas, a tope con las olimpiadas y ojalá hoy nos den eso, lo de la sede olímpica. Y aquí estemos todos muy a tope con lo de la jabalina, la carrera de relevos y todo eso que nos interesa tantísimo los cuatro años que van de olimpiada a olimpiada. Ahora os dejo con mis neutrinos que vuelven del verano muy a tope. Adiós. Adiós.